Uy, abuela, amor Con otra persona Pero el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona Tanta soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Que vivo pensando si te olvidaré Cuando el fin acabó La ilusión que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé qué es mi amor Qué hable dicho no sé Y es entonces que entiendo Se mide el amor Cuando acaba el placer Sigo en el centro de mi pecho Y vivo recortando Cuando pienso en ti yo siento Que te estoy llamando Y cuando llega el deseo Es tu nombre Que es amor Puede que no sea tú Pero es a ti A quien amo Es a ti A quien amo Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que miento Si vivo pensando Que te olvidaré Cuando el fin acabó La ilusión que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé qué es mi amor Qué habré dicho no sé Y es entonces que entiendo Se mide el amor Cuando acaba el placer Sigue dentro de mi pecho Y vivo recortando Cuando pienso en ti yo siento Que te estoy llamando Y cuando llega el deseo Es tu nombre Que es amor Puede que no seas tú Pero es a ti A quien amo Sigue dentro de mi pecho Y vivo recortando Cuando pienso en ti yo siento Que te estoy llamando Y cuando llega el deseo Es tu nombre A quien amo Puede que no seas tú Pero es a ti A quien amo Es a ti A quien amo Gracias por acompañarme Gracias por invitar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video